Hola Mira la Marife Llámala Vamos Vamos La grande y la pequeñaco La grande y la pequeñaca Sí Cógela, cógela La grande tiene que salir en todo En todo, ¿eh? Allá, allá tiene que salir en todo Mira, Liliola, Mónica Qué cosita Ay Liliola, Mónica Mira el chupete, el pepe ¿Eh? ¿Eh? ¡Hala! Y el pepe